Pero de todo intento me arrepiento Y vuelvo a recordar aquel amor Me duele estar fingiendo Que está muy bien mi corazón Debería sacarte de mi vida Para ya no extraerte nunca más Desde que ya no son ni míos tus días Me quema esta triste soledad Como quisiera verte Y poder dejarte de amar Ya tú ya me olvidaste No puedo arrancarte Y te has clavado en mí No puedo amarte Pero no estoy sin mí De tu altura es la agonía Y no ha llegado el día Que te pueda odiar Y no pido en el de Dios Que te extraño más Quisiera no pensarte todo el tiempo Quisiera ser a un lado esta pasión Pero de todo intento me arrepiento Y vuelvo a recordar aquel amor Me duele estar fingiendo Que está muy bien mi corazón Y aunque tú ya me olvidaste Que no puedo arrancarte Y no puedo arrancar Quisiera ser a un lado esta pasión Y que has clavado en mí Y yo no pido en él Y que te pueda odiar Y lo peor de todo es que te extraño más Y lo peor de todo es que te extraño más Ya no vuelvo más a amar Porque detrás del amor Hay un sentimiento Sentimiento de dolor Mi corazón lo siento Ay, qué horrible sufrimiento Quisiera mejor morir Que yo no diría que tú Me hubieras abandonado Yo no diría que tú Me hubieras seguido Pa' un lado Sentimiento de dolor Mi corazón lo siento Ay, qué horrible sufrimiento Quisiera mejor morir Que yo no diría que tú Me hubieras abandonado Yo no diría que tú Me hubieras hecho Me hubieras hecho Pa' un lado Sentimiento de dolor Sentimiento de dolor Mi corazón lo siento Ay, qué horrible sufrimiento Quisiera mejor morir Hace tiempo que yo Te traigo un sentimiento Te traigo un sentimiento Recordando lo que tú Fuiste en mi vida Hace tiempo que yo vivo Aquí sufriendo Hace tiempo que yo vivo Porque mi alma Pobre mi alma No te olvida Nuestras vidas Son ahora muy distintas Tú eres de otro Y yo sigo siendo tuyo Es muy triste Quierir tanto a mi prietita Y llevar en el alma Tanto orgullo Dile que me di si te prieta linda Creo que me tienes Embrujado Porque tú no cambiarás Esta vida Solo tu cariño No ha cambiado No te culpo Por ser falsa Y traicionero Te perdono Por ser falsa Por ser falsa Y yo sigo siendo Y aunque pasen Muchias, muchas primaveras Olvidarte No podré lo que quisiera Dile que me di si te prieta linda Quieres que me tienes En el lago Porque tú no cambiarás Navidad Solo tu cariño No ha cambiado Solo tu cariño No ha cambiado No, 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 no Gracias por ver el video.